Muy buenos días, ¿Cómo estamos el día de hoy? Wow, bendecida totalmente por este maravilloso inicio de día. Gracias, gracias, universo bendito por darme este regalo mágico de estar en el aquí y ahora. Te saluda Jenny Molina, Obstetra Coach de Vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, felices de estar conectadas el día de hoy, bendecidas como dices tú, Jenny, gracias. Te saluda Adriana Beltrán Leal, psicóloga y no terapeuta desde Medellín, Colombia. Hola, muy buenos días a todos, feliz y muy agradecida de estar aquí de este día. Te saluda Marta Sarabia desde Misión, Texas, en Estados Unidos. Gracias Adriana, gracias Marta. Las extiendo mucho amor incondicional, valorando siempre ese espacio que se dan ustedes para poder compartir esta experiencia de las lecciones. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Primero quiero darte a ti también la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por despertar junto a nosotras en estas lecciones. De verdad, agradezco mucho porque recuerda que nosotros somos una solamente, ¿sí? Y si tú estás aquí y definitivamente irradias todo este saber y este ser, sobre todo, a tu alrededor, las personas también van a decir, oye, ¿qué le está pasando a Miriam, ah? La veo tan feliz, la veo sonriente, quiero ser como ella, de verdad me inspira, ¿no? O con una sonrisa nada más que te vean a ti sonriente y ya estás transmitiendo eso. Entonces, el objetivo es eso, que de verdad vivamos intensamente como si fuera el único día, porque en realidad es solamente este instante, ¿no? O sea, no hay, no puedes regresar hace 10 minutos, ya pasó, ya. Entonces, este instante es vivirla a lo máximo, a lo máximo estando en paz contigo misma, ¿sí? Así es que este es el curso de milagros que estamos desarrollando las lecciones de un curso de milagros que es netamente espiritual y muy amoroso, sobre todo. Muy bien, mi querida Adri, bella, ¿nos regalas el día de hoy nuestro desayuno mental instante santo, por favor? Sí, vamos a cerrar los ojos, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a conectar con una respiración profunda, vamos a inhalar, teniendo presente nuestra respiración, la única que podemos tener en el presente, en el aquí, en el aún. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga los pensamientos, las palabras en este encuentro, que el mensaje sea el perfecto y correcto para este estante santo, que sea Él quien ponga las palabras perfectas y correctas en cada uno de sus canales, que somos todos, que llegue al corazón de cada una de las personas que se conectan aquí o en diferido van a ver este video. Nos bendecimos mutuamente y damos las gracias por este día. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Adriana Bella, gracias, gracias por este instante santo. Y vamos a empezar nuestro día así, santificando nuestro día, este instante que es el único que existe. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra lección del día de hoy. Esta lección está buenísimo, realmente es de mucha conciencia, sobre todo de presencia, como dice esta lección, ¿no? La lección dice, en su presencia he de estar ahora y siempre, ¿sí? Guau, qué mágico, de verdad es mágico. Marta Bella, por favor, desde tu sabiduría, desde tu amor, compártenos esta experiencia. Gracias, Jenny, gracias, Adriana, y a todas las personas. Como tú dijiste, Jenny, esta lección es de mucha reflexión, de mucha presencia. Cambia un poquito la modalidad de cómo han sido las otras lecciones. Y esta lección es una invitación a sentir la presencia, esa presencia de Cristo, esa presencia del Espíritu Santo, que está en nosotros, empezar a sentirla, a vivirla, a experimentarla. Nos va a llevar a partir de ahora, cada vez que entramos, es más profundo, empezamos primero como un proceso de repetición, para que empezara a ser parte de nosotros este curso, esta enseñanza. Después es un aprendizaje, vamos aprendiendo, y ahora empieza la etapa de experiencia. Vamos a empezar a experimentar, a experimentar todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que hemos estado repitiendo, todo lo que hemos estado diciendo, pero ahora que se convierta en una experiencia. Cuando nosotros aprendemos, es algo que puedes compartir, pero cuando eres una experiencia, lo vives, y tu energía es la que se comparte alrededor. No hay nada que enseñar, porque tú eres eso, te conviertes en eso, y eso se irradia. Es como si te conviertes en ese ser de luz, y sin darte cuenta están dando luz a muchas otras personas. Entonces, esta lección es permitirnos quedarnos en la presencia de Dios. Es salir de toda esa ideología, ya salir de toda esa ideología, de todos esos pensamientos, de todas esas etapas en las cuales lo único que estábamos haciendo era jugar, jugar en esta vida difícil, jugar en esta vida de sufrimiento, jugar en esta vida de batalla, y empezar a jugar el juego real, que es el juego de vivir, el juego de disfrutar, el juego de empezar a hacer lo que hemos sido, y que siempre, siempre hemos sido, que nunca dejamos de hacerlo, pero nos olvidamos, que es que somos esa parte de Dios, esa extensión de Dios. Dios es amor, por lo tanto nosotros somos amor. Entonces vamos a empezar a experimentarnos con ese amor que somos. Esta es la invitación. No nos pide que repitamos ahora ninguna frase, simplemente que te permitas estar en su presencia, que te aquietes y sientas que esa presencia radica en ti, está en ti. Siéntete, déjate experimentar por hoy como esa presencia divina, esa presencia que sabe que es esa extensión de Dios. Permítete sentir a Dios en tu corazón. Permítete y simplemente hazlo. Una vez un maestro a mí me, o nos compartió una historia, y esta historia es de un personaje, no la voy a hacer muy larga, lo único que quiero es llevar al porqué de la historia. Decía, si quieres ser millonario, tú ya eres millonario, siéntete millonario, sé millonario, actúa como millonario, habla como millonario, piensa, ve, eso se empieza a convertir una experiencia en ti, y te convertirás en ese millonario que siempre ha sido, pero que se te ha olvidado, entonces hoy vamos a sentirnos como en esa presencia de Cristo dentro de nosotros, pensar es como Cristo dentro de nosotros, ver con los ojos de Cristo, escuchar, y siente, di, yo soy esa extensión de Cristo, entonces yo veo, yo siento, yo hablo, yo escucho, y que eso se empiece a convertir en una experiencia, y esa experiencia, cada célula de tu cuerpo la empieza a reconocer, y ahí es cuando te conviertes en eso, y eso no se aprende, eso se siente, eso lo experimentas, así es que, bueno, pues es una lección de mucha reflexión, de mucha disciplina, porque sí es estar consciente todo el día, pero bueno, si ya llegamos a esta lección, yo creo que ya estamos en el camino, gracias. Qué linda, gracias mi querida Marta, bella, tal cual como tú dices, mira, lo que pasa es que nosotros hemos vivido enfocándonos al cuerpo, nos hemos enfocado al cuerpo, a la mente, a los pensamientos, no a la mente, porque la mente es esa mente pura, a todos los pensamientos y a todas las creencias, entonces, imaginemos que acá tengo mi mano izquierda y mi mano derecha, constantemente, ¿cuál de las manos yo utilizo? Yo personalmente utilizo la mano izquierda, mi mano izquierda es mi cuerpo, mi mano derecha es mi espíritu, un ejemplo, entonces, cuando yo vivo enfocada, esto hablamos de la dualidad, cuando yo vivo enfocada, yo tengo mano derecha y izquierda, o sea, no los puedo separar, están acá, están aquí, mi mano derecha, no los puedo, no me puedo agarrar y cortar el brazo izquierdo y tirarlo por allá, no, aquí están los dos, solo que me he enfocado en mi mano izquierda, y como me he enfocado tanto en mi mano izquierda, se me ha olvidado que yo tengo mi mano derecha, entonces, es similar, ¿no? Yo me he enfocado más en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo, viviendo todas las experiencias del cuerpo, pero me he olvidado que yo soy un ser espiritual, que aquí está todo, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Que ya estamos en esta lección 157, es que yo voy a ver mi cuerpo, pero desde esta presencia del ser, del ser espiritual, donde ya todo lo tengo, aquí está la abundancia, aquí está la paz, aquí está el amor, aquí está todo, pero nos hemos enfocado al revés, nos hemos enfocado en el cuerpo, y es ahí donde está el sacrificio, el dolor, y todo lo que nos contamos, entonces, en su presencia, he de estar ahora, si tú, empiezas a enfocarte, en tu presencia, en el aquí, en el ahora, esa, esa, en la que estás sintiendo en estos momentos, en esa sensación de paz, que es tu espíritu puro, y dejas de enfocarte en esto, esto va a desaparecer, pero, ¿qué va a desaparecer mi cuerpo? es que ya vas a empezar a vivir desde acá, y cuando empiezas a vivir desde acá, y tú ves este cuerpo, y siempre, porque recuerda, este cuerpo son todos los cuerpos, siempre vas a decir, yo soy presencia, yo soy abundancia, yo soy amor, entonces, ¿qué va a pasar? Estos ojos, que tú decías, Marta, estos ojos, de espíritu santo, ya lo voy a ver, a mi cuerpo, y a todos los cuerpos, desde ahí, desde la abundancia, que está en mí, desde la salud perfecta, que está en mí, entonces, ya no voy a ser, víctima, de todas, estas creencias, ¿me entiendes? es decir, si alguien viene, y me dice, Jenny, estoy enferma, me está pasando esto, pues desde, mi presencia, que soy espíritu, que es el mejor regalo, que yo le voy a transmitir, a esta persona, es sintiendo, que tú, eres, ser, eres espíritu, eres, abundante, tienes la salud, perfecta, ese es el mejor regalo, que le podríamos dar, a las personas, de tu entorno, entonces, desde ahí, ya no hay sufrimiento, desde acá, ya no hay dolor, solo es abundancia, amor, y paz, wow, que rico, es así como yo lo entendí, esta lección, y de verdad, me encantó muchísimo, porque, a veces nos quedamos dormidas, y nos vamos acá, al cuerpo, al cuerpo, y en verdad, acá no hay nada, estamos aquí, en el espíritu, que es un ser infinito, y aquí están, todos los atributos, que tú quieres, que tú tienes, que ya lo tienes acá, ¿sí? Entonces, esto es mágico, ay, qué bello, gracias, mi querida Marta Bella, Adriana, cuéntanos desde tu experiencia, amiga Bella. Bueno, pues fíjate que, en el curso también, hay uno de los capítulos, que nos dice, vamos a verlo desde, fuera del campo de batalla, es permitir salir, de toda esta revolución, que vemos cada día, es permitir, tomar un instante, tomar este instante, que efectivamente, como ustedes dicen, hoy es una práctica, es un sentir, y efectivamente nos lo dice, la presencia en ese sentir, ese poder creador, que hemos olvidado, ese poder creador, que tal vez, con este agite del día, las circunstancias, y creer que vivimos en este mundo, hace que lo olvidemos, así que la invitación del día de hoy, es que tomemos un punto, y salgamos del campo de batalla, tomemos esta paz, esta tranquilidad, que ya somos, y recordemos lo que realmente somos, cómo no podemos hacer esto, si es a partir de nuestro ser creador, de esa presencia, que ya somos, por ser el ser que ya somos, por ser hijos del co-creador, así que todo esto, que él ha pensado, todo lo que Dios piense, a todo este amor, que tiene la posibilidad de entregar, eso también lo somos nosotros, y eso es lo que vamos a hacer, la práctica del día de hoy, salgamos de estos cuerpos, salgamos un poco de estos disfraces, y pongámonos en un lugar, que permita que podamos observar, esto de otra manera, porque elegimos, en cada instante, cómo vivirlo, cómo pensarlo, es verdad, que estamos en esta lección 157, pero lo digo, es de mi experiencia, la primera vez que lo hice, no podría haberlo visto así, pero tal vez, esto que estamos haciendo ahora, nos ahorra tiempo, y nos pone en la práctica, porque ya nosotras lo hemos hecho, entonces, esta es la invitación a las lecciones, que ahorremos ese tiempo, a las personas que se están integrando, a las personas que están llegando, a este curso de milagros, y poder expandir, y ahorrar ese tiempo, porque ese es el compromiso, que tenemos con la afiliación, y sé que nosotras, por eso lo hacemos, por esta gran posibilidad, que tenemos infinitas gracias, de poderlo hacer, y es lo que estamos haciendo, ahorrando tiempo, para las personas, que se están uniendo, en estas lecciones, y en estas transmisiones. Sí, mi querida Adriana, definitivamente, y desde ahí, desde, desde donde tú estás, desde ese ser espiritual, que estás lleno, de toda la abundancia, de todos esos atributos, que está dentro de ti, empiezas a irradiar, irradiar a todas las personas, de tu entorno, somos luz, somos luz, entonces, cada vez que tú veas, una persona que está de repente, malhumorada, está fastidiada, irradiarle, irradiarle con tu energía, con una sonrisa, irradiarle, y vas a ver, ese cambio que va a dar, estaba yo, en el tráfico, y de pronto, pues este, las mujeres somos expertas, manejando, no siempre hablando en positivo, entonces, un joven, agarra, y me empieza a gritar, y entonces, yo bajo la luna, y le digo, gracias, de verdad, gracias por tu apoyo, eres un amor, y de lo que estaba, todo enojado, empezó a sonreír, ¿no? Entonces, hagamos eso, porque, eso, es que vas a irradiar, pero si tú, en ese tráfico, empiezas a enojarte, a fastidiarte, ya te contaminaste, ya contaminaste todo el medio ambiente, entonces, sonríe, que la vida es bella, sonríe, 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 que la vida es bella. Gracias, Jenny, el día de hoy, yo los invito, a que, seas ese ministro, ese ministro, quiere decir, esa persona, que empiece a irradiar esa luz, que empiece a compartir esa luz, que empiece a compartir, esta presencia, que radica en cada uno de nosotros, pero que hoy tienes tú, la oportunidad, de ser quien la comparta, de quien les dé el anuncio, y el mensaje a los demás, de que tú eres el mensajero, tú eres el que llevas el mensaje, hacia todo tu entorno, el hecho de que estés aquí, es porque ese, ese es ahora, el, el, el propósito, en que tú te conviertas en mensajero, no podemos encontrar la paz, uno solo, para encontrar la paz, necesitamos despertar la paz, en muchos, que impacte en muchos, no, no, cuando nosotros estamos, estamos en paz, eso debe de irradiarse, a nuestro entorno, eso debe de compartirse, a nuestro entorno, esta presencia, el dejarte, el día de hoy, vivir en esta presencia, es compartir, que todos estamos, dentro de esta presencia, pero empieza a lo mejor, por uno, como lo compartías tú Jenny, en el momento, en que cambiamos la mirada, hacia esta mirada, de que nosotros somos espíritu, y empezamos a ver con amor, es una invitación, hacia todos los demás, a que empiecen a verse con amor, les comparto un ejemplo, una vez llega mi niña, siempre comparto ejemplos, de mis niñas, porque bueno, pues son con las que, con las que aprendo mucho, este, y llega llorando, de la escuela, porque llega enojada, llega enojada, de la escuela, y no quería comer, entonces, inmediatamente dije, no está, no está, ella no está así, por lo que yo creo, algo está en el fondo, que la está haciendo sentirse así, en si, en esta presencia divina, esto es lo que te hace sentir, esa diferencia, cuando estás en la presencia, ves con amor, cualquier situación, puedes ver, esa situación, que hay algo detrás de ella, que no la está dejando, estar en paz, que no está feliz, cuando siempre llega feliz, ahí es cuando vemos, despiertas a esa presencia, y puedes ver a todos, con amor, sin juicio, sin juzgar, simplemente sentir, que hay algo, y que tú puedes compartirles, esa presencia, simplemente, con mi pequeña, lo único que hice, fue abrazarla, en lugar de rechazarla, en lugar de enojarme, porque no comes, y hacer, ponerme el mismo, nivel de juicio, de separación, es encontrar, esa manera de unir, abrazarla, sabía que algo, estaba pasando, y por eso estaba, de mal humor, geniuda, haciendo berrinche, cuando la abracé, simplemente, se dejó sentir, esa presencia, y esa presencia, empezó a brillar, dentro de ella, cuando empieza, a brillar, su cara cambia, su actitud cambia, y después de días, o de horas, me dice, es que mi maestra, me regañó, y me dejó en ridículo, en frente de la escuela, pero a veces, no vemos eso, si nosotros, nos perdemos, de estar en esta presencia, no vemos, que hay detrás, de cada situación, no vemos que hay detrás, de cada persona, y ahí es donde nos perdemos, y nos separamos, y la intención, con esta enseñanza, es volver a la unión, volver a lo que somos, somos uno, pero necesitamos, despertar, a lo mejor, despierta uno, pero a la hora, que empiezas a despertar, tú, empiezas a hacer, que los demás despierten, porque, porque entran, en el mismo nivel, en la misma energía, que tú, tú haces, que ellos también, salgan de este sueño, entonces, seamos esa presencia, el día de hoy, veamos más allá, de nuestros ojos físicos, y permitamos, que sean los ojos de Dios, wow, que rico mensaje, que rico mensaje, gracias Marta, definitivamente, es así, cuando estamos, en esta presencia, de verdad, se activa, se activa, esa, ese espíritu, que está dentro de nosotros, cuando, en esos momentos, ruidosos, en esos momentos, tormentosos, es donde, hacemos cosas, muchas veces, o hablamos, reaccionamos, y de verdad, podríamos, causar mucho daño, y cuando regresamos, a la presencia, nos damos cuenta, miércoles, dices, no debía haber hecho esto, pero ya lo has hecho, ya lo has hecho, ya no hay, forma que puedas, regresar a esa situación, entonces, el día de hoy, es esa toma de conciencia, recuerda, que no hay personas malas, no hay personas, no, no, hay personas, de repente, difíciles, pero detrás, de estas personas, personas difíciles, también han tenido vivencias difíciles, recuerda, que tú ya tienes estas herramientas, pero estas personas, ni siquiera, tienen idea de estas herramientas, ¿me entiendes? entonces, es que tú, a partir de estas lecciones, empieces a hacer ese cambio, ese cambio, por ti, de verdad, por ti, porque, estamos, es cierto, la realidad es que estamos con este cuerpo, ¿sí? pero este cuerpo, pero este cuerpo, se nos ha dado, para estar en ese juego de la vida, y disfrutar, intensamente, ¿no? es que disfrutes todo lo que tú tienes, no para enfermarlo, no para destruir, entonces, es rico vivir desde acá, desde la paz, desde el amor, y radias, y atraes, y tu vida va fluyendo, en esa energía, ¿no? es, es mágico, así es que, tomemos conciencia, y el día de hoy, y simplemente, vamos a, experimentar esta sensación, en su presencia, en estar ahora, y como es Dios, pues, es amor, entonces, hoy día, y vais a, vas a irradiar toda esa luz, ¿sí? Adriana, bella, preciosa, tus palabras de despedida, corazón. Bueno, la invitación es a que no nos frustremos, a haber momentos en que nos vayamos, hagamos, no importa, regreso, lo primero que hay que hacer aquí, es creernos esto que estamos sintiendo, creer que somos, ese ser que estamos hablando, realmente, cuando tú empiezas a creerlo, empiezas a irradiarlo, no nos frustremos, vamos, son 365 días por una razón, todo tiene un sentido, y todo tiene un propósito, así que, la invitación es a cada instante, estarnos recordando, soy esta presencia, sí, como es estar en esa presencia ante Dios, ya nadie me lo tiene que decir, porque está dentro de mí, ya nadie me lo tiene que venir a recordar, porque yo mismo me voy a encargar de recordarlo, así que las lecciones tienen un propósito de recordárnoslo, todos los días, a cada instante, son los ejercicios, por esa razón, no nos frustremos, siempre va a haber alguien que venga y no lo recuerde, Jesús jamás nos abandona, jamás el Espíritu Santo nos deja solo, camina con nosotros, así que si nos vamos, nos perdemos, regresamos, con amor, regresamos, no nos demos culpas, no nos demos golpes, no nos latiguemos, porque es cuando nos separamos, tranquilos, respiremos, recordemos respirar, y volver a la presencia, que es el ejercicio maravilloso del día de hoy. Gracias Adriana, solamente para leer esta parte del texto, dice, este es un día de silencio y de fe, es un tiempo especial y muy prometedor en el calendario de tus días, es un tiempo que el cielo ha reservado para brillar sobre él y verter una luz perenne en la que se oyen ecos de la eternidad. Este día es un día santo. ¡Wow! Vamos a celebrar este día entonces. Gracias, gracias Dios universo por darme estas lecciones el día de hoy, realmente mi alma, mi ser se regocija intensamente, inmensamente de este amor. Gracias, gracias, gracias vida, gracias, gracias, gracias Adriana, gracias Marta, gracias a ti por estar aquí, por generar esta luz e irradiar esta luz, esta energía en tu mundo y a tu alrededor. Solamente así es que vamos a cambiar este mundo, de amor, de paz, de tranquilidad. Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, de verdad maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz, y sonríe para todos que la vida es bella. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte, y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.